¿Protesto usted decir verdad de la información que exponga ante esta Asamblea y ante las preguntas y en su caso, réplicas que le formulen las declaraciones y los señores senadores? Sí, protesto. De no cumplir con el compromiso que asusta ante esta Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar. Gracias.